Sí, pero no una pulmonía por bañarse en un lago helado, no. Por pisar un charco, Adela, un charco. Es toda la aventura que me espera a mí con Guillermo. Justificantes de los gastos de los últimos cuatro años, pero bueno, ¿dónde encuentro yo esto? Ay, Adela, por favor, que esto es muy serio. Es verdad, hija, perdóname, tú con tu problema y yo preocupada porque a lo mejor me meten en la cárcel. ¡Qué egoísta soy! Es que no sé qué voy a hacer. ¿Tú crees que el polo puede ser el hombre de mi vida? Mujer, aventura no te va a faltar. Un beso al primogénito, ¿que no? ¿Qué he hecho yo ahora? No, da lo de siempre, llegar tarde. No, pero la bofetada es para tu hermano Guillermo. Pero como tú le has quitado la novia y él no se ha echado hacienda encima, no quiero hacerle sufrir más, así que te la doy a ti. Ah, pues muchas gracias. ¿Qué le he quitado yo la novia? ¿Qué novia? Uy, ¿cómo que qué novia? Pues esta, esta es tu novia ahora. ¿Qué? ¿Esta es mi novia ahora? Venga, no me haga reír. Ni muerto. ¡Asqueroso! Oye, que Guillermo está fatal. El pobre no termina de recuperarse. Y repite, repite. Una solución quiero, una solución quiero. ¡Ay, pobrecito! ¡Y todo por tu culpa! ¡Joder, Conrad! ¡Venga, corre! ¡Siéntate ahí a trabajar, que no te hace falta. ¡Cisina, hija, espera! Cojones con Hacienda, ¿eh? Y con estas dos. ¡Ay, Adela, se se ha vuelto loco y todo por mi culpa! Pues mira, de eso te doy la razón. Macho, te has pasado un montón con tu hermano. La has dejado medio tonto, además. Hoy vienen los de Hacienda. Sí, mi hermano ya estaba medio tonto antes. Y los de Hacienda vienen por su culpa, ¿vale? Además, no te conformas con ser su amante. Ahora quieres ser el novio de Cristina. ¿Pero que yo qué voy a querer ser el novio de Cristina? ¿Te imaginas a mí los sábados viendo la tele con la madre? ¿Qué dices? A mí me molaría casarme por lo del fiestorro y por lo de los regalos. Ya, ya, ya. Pero vamos a ver, Tron. ¿Tú la quieres? Supongo que sí. ¿Pero cómo que supongo que sí? Supongo que sí. ¿Tú la quieres o no la quieres? ¿Y punto? Pues vale, la quiero un poquito, la quiero. Pero, joder, pelea por ella. O sea, subo, le pego dos cartas a mi hermano y me la quedo. No, joder, digo. Me refiero que con sentimiento, con corazón, como hago yo con tu madre. Sí, pues yo te veo con mi madre un poco a tropecones, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Mira, escúchame, escúchame lo que te me dice. Va, ni caso. Ay, Adela, por favor, dile algo, pero que más quieras. No, no, pero cuando se pone así es inútil hablarle, porque es como una especie de ataque de nervios, pero para adentro. Porque Guille es muy suyo, ¿eh? Oye, ¿y si se queda así para siempre, siempre? No, no, se le suele pasar. Tarda un poco, pero bueno, si vemos que tarda, le ayudamos. Ay, ¿cómo? Pues tú le agarras y yo le arreo un par de guantazos. Guillermo, Guillermo, por favor, que siento mucho lo de antes, que no es mentira, por favor. ¡El barca! ¿Ves lo que te decía? A otros les da, pues oye, por gritar, por patalear o incluso por matar. Ay, no, Adela, por caminar. Bueno, no creas que siempre, ¿eh? Porque ahí donde le ves, Guille es menos previsible que Polo. ¿Y tú crees? Polo está mucho más cuerdo que Guille, te lo digo yo. Cristina Gómez Portillo, cásate conmigo. Bueno, no mucho más, ¿eh? Te lo digo aquí, delante de mi madre, delante de tu exnovio, que es mi hermano, delante de mi padrastro. Te lo digo, te lo digo. Cásate conmigo. Bueno, rectifico, está como una cabra. Polo, hijo mío, ¿qué te has tomado esta vez? Polo, deja de hacer tontería, lo que te da yo ahora mismo. No me pienso levantar de aquí hasta que me digas que me quieres, que te vas a casar conmigo. Así se habla, hijastro, así, con tu cojones. Vamos a ver, Polo, olvídate de lo de antes, ¿vale? Es un error. Olvídalo, olvídalo. Pero ¿cómo lo voy a olvidar? Me has llamado asqueroso y tenías toda la razón. No, no, no me refiero a eso, me refiero a lo de ser tu novia. Vamos a ver, soy la novia de Guillermo y lo seré siempre porque él me necesita mucho más que tú, ahora ya está. La dona es móvil, es móvilísima. ¡Ya está! ¡Solucionado! Claro que sí, mi vida ha solucionado. Aquí me tienes contigo, ahora y siempre. Ahora y mostré contigo, Churri. Mamá, ya sé cómo escapar de Hacienda. ¡Y olivídalo! Sabía que lo ibas a conseguir. Perdona, Guillermo, Hacienda. Has dicho Hacienda. O sea, todo este tiempo estabas pensando en Hacienda. Yo aquí, hecha polvo, destrozada, culpándome y tú, pensando en Hacienda. ¿Pero en qué quieres que piense, Churri? ¿Tú sabes lo que son los impuestos con las multas? Una ruina, pero ahora ya no. Ya está solucionado, mamá. Ya lo tengo. ¿Y tú qué haces así? Pues, ¿qué va a hacer? Pedir que me case con él. Mira tú por dónde. Polo, qué chorrada, mamá. Mira, atento, mamá. A ver qué te parece. ¿Y chorrada, verdad? Vamos a ver qué te parece a ti esta chorrada. Ven aquí. Cuéntame. Mamá. Cuéntame. Hola, pues muy bien. Solucionado. Ya somos novios y libres. Nos vamos, Churri. Pero, Cristina. Vamos. Anda, coño, otro golpe de timón. Pero, pero, mamá. Mira, anda, hijo mío. Cuéntame lo de Hacienda antes de que se le vaya otra vez la cabeza. Por favor, no. No, déjame. Polo. Polo, no te lo vas a creer. Mira, estaba soñando que en vez de ser novia de tu hermano, pues que era novia tuya. Y que tu madre se había vuelto loca y lo había puesto todo a nombre de Tito. Horrible, horrible, Polo. Polo, por favor, escúchame, Polo. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Cómo que, mi amor? Vamos a ver, Polo. Que te tires a la novia de tu hermano... Oye, mira, pase. Pero de ahí a pretender que haya algo más que sexo, no... Pues en los tres días que llevamos de novios, yo estoy empezando a sentir algo. ¿Perdón? ¿Tú y yo novios? Claro, tía. ¿No te acuerdas? Nos comprometimos el mismo día que mi madre puso la casa y la tienda a nombre de Tito. O sea, que no era un sueño. Claro que es un sueño. Nosotros hemos dejado de ser unos... ¿Dónde vas? Pues de compras, Polo. ¿Dónde voy a ir? Al baño. Al baño, así, en camisón, enseñándolo todo. Polo. Vamos a dejar clara una cosa. Si mi hermano te dejaba caminar por la casa enseñándolo todo, ese era su problema. Conmigo la cosa no va por ahí, ¿sabes? Muy bien, vamos a ver. Tú serás mi novio, pero no eres mi padre. Así que nadie me va a decir lo que me tengo que poner ni cómo me lo tengo que poner. Mira tú por dónde. Pareces una ametralladora. Mira, escúchame. Escúchame, que vas de mujer liberal por la vida, ¿no? Exactamente. Soy dueña de mis actos y mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiero. O sea, que si quieres ir al baño así en camisón enseñándolo todo, tú te vas al baño así en camisón enseñándolo todo. Pues por mí no te preocupes. A mí no me vas a quitar el sueño. No, ni eso ni nada. Ya lo veo, hijo. ¿Qué es eso de que Chris ha ido con un tío con una moto? ¿Y a ti qué te importa? A mí nada, pero a ti te tendría que importar que eres su novio. Era, ya no. Si lo fuera, iba a disfrutar dándole de leche esas eterillas. Porque el motorista ese no tiene ni media torta. Mucha chupa, mucha moto, pero nada de nada. ¿Nada? Nada, ya te digo. Si ni siquiera apoya con la moto. Además, me queda con la matrícula de la Harley. Si quisiera, lo tendría chupado. Me ha dicho Tito que la ha visto siempre aparcada, al lado de los billares. A ver, trae la matrícula. ¿Y para qué la quieres? Para ver si me vende la Harley. ¿Qué pasa? Nada, nada. Fuerte. Jamás me podría haber imaginado yo a Tito con esa cara y con una madre. La última vez que la vio fue hace 14 años en la puerta de los juzgados. La llaman la pure. ¿Qué tal que te caes, Guille? Uf, ¿y cómo quieres que esté? Llevo 23 horas al pie del cañón. Hace 7 que tendrías que haberme relevado. Bueno, ya te vale, ¿no? Si ves con la misma canción, joder, encima que se preocupa uno. Túmbate, anda. Túmbate, que vas a dormir como un cerdo. No puedo. He quedado con Cris para ver pisos. Venga, métete en la cama, que de Cris me ocupo yo. ¿En serio? ¿Harías eso por mí? Bueno, yo por un hermano hago lo que sea, hombre. No sabes cómo te lo agradezco, Polo. Oye, la puri esta no será peligrosa. Yo no me fiaría. De momento no nos ha devuelto la recaudación de la caja. Bueno, ya lo hará. Supongo que de momento se le estará cayendo la baba con su niño. Ay, hijo, sigues tan baboso como la última vez que te vi. No sabes cuánto te he echado de menos, madre. No, si lo comprendo, pero anda, quita, quita, que da mucho calor. En esta casa no limpia nadie nunca. Pues no, aquí no hay costumbre. Ahora, si a usted le molesta, le traigo enseguida un trapo del polvo. Ay, un trapo, dice, pero si esto ni con un escoplo. ¿Seguro que lleva usted alguno en el bolso? No, hija, no. Ya no los uso. No. ¿Y cómo se quita usted el maquillaje? ¡Qué graciosa! ¿Verdad, madre? Adelita, es muy graciosa. Es una cachonda como usted. Y le gustan las bromas como usted. Ay, bromas. La mejor broma es cuando te dejo abandonado. Pues las tengo mejores, así que ojito, ¿eh? Ay, qué miedo. ¿Qué tal? Polo, te presento a madre. Me encanta de conocerla, señora. ¿Este es hermano del otro? Sí. Uy, pues este está muy bien. Parece muy normal. Bueno, es que son de distinto padre y este ha salido más a mí. Yo he salido como madre. ¿Tú qué vas a ser como yo? Si ya lo dijo la comadrona pura, lo llevas a un circo y te forras. Pues todavía está este tiempo, ¿eh? Porque aquí cerca hay un circo ruso. Oiga, lo que saque para usted. Pues de pareja con su hijo tonto, a lo mejor triunfa. Y con usted de trapecista, arrasan. Esta no es demasiado mayor para ser tu mujer. En cambio, usted se conserva divinamente para tener ochenta años. No permites que le hablen así a tu madre. Adela, no permito que le hables así a mi madre. Ahora vímetras a la cocina. ¡Casorazos! Bueno, 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 bueno. Me parece que estamos todos un poco tensos. ¿Qué sí? ¿Sabéis cómo se arregla esto? Papeando. ¿Qué quiere cenar la señora? Hay callos. Subo, mira la que fina. Sí, los mejores callos, los delatan. Marchando una de callos para la Yaya Puri. Hola, ¿y Guillermo? Hola, Cari. Mira, te presento a la madre de Tito. Voy para la cocina. ¿La birrita? Joder, que todavía es pronto. Uy, sí, prontísimo. No te digo. Mira, Polo, Polo, casi que me voy. No vaya a ser que se levante Guillermo y nos pille aquí. Ahora, quédate un rato más, por favor. Sí, hombre. Si es que, chico, llevo aquí toda la noche así, de brazos cruzados, víndote a despachar. O sea, no. ¿Y qué? ¿Que lo hago mal, eh? Pues no, pero es que para ver despachar a alguien, pues mira tú que casi veo a Guillermo, que por lo menos es mi novio formal. Vale. Si lo que querías era hacerme daño, lo has conseguido. Polo, si es que compréndelo. Si, lo comprendo. Yo no sé nada tuyo, por lo cual no puedo pedirte nada. ¿Vale, vale? Que no, que no. Pero perdóname, Churrín. Que sí, perdóname. Ah, encima Churrín, Churrín. Le llamas a él. Eh, 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 un momento, no, perdona, perdona. A él le llamo, Cari. Mi único Churrín eres tú. ¿Estás segura? Sí, ¿no? Que a mí me parece que es lo de Churrín. No, que... Chinchón seco hay. Eh, chinchón seco, sí, creo que sí. Es que un desayuno sin Chinchón es como un jardín sin flores, ¿sabes, guapa? ¿Dónde va a parar, digo yo? Pues ha habido suerte, queda una botella, con una tienes, ¿verdad? Hombre, con una más o menos me apaño. ¿Eh? ¿Y tú qué haces aquí, mona? Esperando a tu novio, ¿no? Hombre, pues más o menos, sí. Ah, claro. Pues no te preocupes, que ahora mismo le aviso yo. Tomás. Pues trato más que te la echo yo. Pero si es de sobre. ¿Lo ves, Adela? Pero es lo desagradable que es, hombre. ¿Qué me vas a contar, hija mía? Tienes razón, ¿y tú qué? ¿Tampoco quieres más? Que sabes muy raro, coño. No digas tacos, que te pego un bofetón y te salto a los puntos. Ah, muy bien, perfecto. O sea, primero tu hijo, luego tu criado chino, luego la pasma y ahora tú. Pues menudo el día llevo. Anda que el mío, no te lo quiero contar. Pues anda que yo. La culpa de todo lo tiene esa maldita bruja. Desde que ha llegado todos esos líos, problemas, desgracias. Ay, tampoco te pases que esa mujer ha tenido una vida muy dura. Hombre, no digo yo que no sea un castigo, que lo es, pero hay que comprenderla. ¿Comprenderla? Hay que echarla. No seas así, Guillermo, oí, pobre señora. Además, me da un no sé qué quitarle la ilusión a Tito. ¿A Tito? Pues en cuanto se le pasen las 24 horas de amor con la madre, los dos a la calle. Fíjate lo que tenemos. ¿Y dónde está ahora? Ahora está tranquila en su habitación. ¿Querrás decir en mi habitación? Bueno, espero que después del tute que ha llevado la buena mujer, se haya quedado dormida. Voy a ver. Tenía razón, está caducada.